Conmoción y repudio son algunas de las sensaciones transversales que rondan por estos días entre la comunidad antofagastina, luego que durante esta semana se viralizara el siguiente video donde se aprecia a una mujer arrojando a un perrito pequeño al interior del ducto de la basura de un edificio situado en el sector norte de la ciudad. Y es que el registro habla por sí solo. Esta situación se enmarca dentro de lo que la ley chilena cataloga como maltrato animal, aún más porque el can se encontraba vivo y tras sufrir una fuerte caída habría estado alrededor de 13 horas atrapado en el contenedor. Bueno, la encontré el día domingo 23, alrededor de las 8 y media de la noche, cuando me dirigía a mi casa después del trabajo. Me encontré desorientada, con miedo. Abrí el chat de basura y estaba el perrito ahí en el chat. Pues ahí estaba el perrito todo asustado, ¿no? Ante esta situación, la mañana de este miércoles un grupo de vecinos, en conjunto con agrupaciones animalistas, se reunieron a las afueras del condominio donde tuvo lugar el hecho, para abogar por justicia para Júpiter, sumado apenas contra los ex dueños del animal. Según el hombre que participó en esta acción, él habría encontrado sin vida a su mascota y por este motivo lo lanzó a la basura en una bolsa de nylon. Sin embargo, esta versión no concuerda con el registro oficial. Sí, él reconoció, pero dijo que cuando él llegó a su casa, a su domicilio, el perrito se encontraba muerto y que por eso lo había echado a una bolsa de basura y lo había lanzado todo el ducto de basura. El perrito en realidad estaba vivo, se encontró con vida, así que no hay excusa. Más que mascotas, son parte de la familia. Esa es la consigna por la que muchas personas están clamando justicia, enfatizando en el carácter de gravedad en este caso, sumado también a la condenable seguidilla de episodios de maltrato animal. En muchos casos de maltrato, este en particular pega fuerte porque es bien inhumano que tires a tu mascota, que para nosotros no son mascotas, son parte de la familia. Es inhumano, es horroroso que una persona pueda pensar así. Obviamente esperamos sanciones de parte de las autoridades para esta persona y también queremos saber cuáles son los pasos a seguir de parte de la administración del condominio, ya que es un tema bastante delicado. Por el momento, la policía de investigaciones continúa realizando labores para esclarecer el caso y así poner en mano de la justicia a los dos sujetos indicados como responsables de este delito que atenta contra la tenencia responsable de animales. La buena noticia es que el pequeño Júpiter hoy está en buenas condiciones de salud, siendo acogido y recuperado por voluntarios de una agrupación animalista que seguirá velando por el respeto de estos pequeños seres.